Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, pesando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme donde se entiende el viento. Donde haya pasco no existe el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad.